¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es martes 13 de enero de 2015 y comenzamos nuestro repaso informativo a la actualidad de nuestra tierra. Ahora lo hacemos en Crónica de Sucesos. Nuevas muertes en el deporte. Fallece súbitamente un linarense de 36 años de edad Miguel Ángel Terrer López mientras disputaba un partido de fútbol en el Parque de Deportes de San José de Linares. Al parecer sufrió un infarto que no pudo superar. Una persona muy conocida en el deporte de la localidad por haber formado parte de la cantera del club deportivo Linares y de la plantilla senior que por otro lado había sido padre hace apenas un año. Ocurrió este pasado fin de semana y también en las últimas horas se denunciaba a la Policía Nacional una pintada con el mensaje Islam Fuera de Europa que ha aparecido en una pared de una mezquita de Jaén en la calle Jorge Morales. Una denuncia interpuesta por la comunidad islámica de la capital. Y en las últimas horas también se daban a conocer los Jaén Selección 2015, los ocho aceites de virgen extra que según los expertos son los mejores de esta campaña y que van a estar presentes en todas las acciones promocionales que desarrolle la Diputación Provincial durante todo este año. Oro Bailén de Galgón 99 de Villanueva de la Reina, Cortijo Espíritu Santo del Trujal de la Loma de Úbeda, Cortijo La Torre de Aceites San Antonio de Arjona, Castillo de Canena, Picual de Canena, Melgarejo Picual de Aceites Campo Oliva de Pegalajar, Oleopeñas de la cooperativa San Isidro de Valdepeñas de Jaén y Oleo Campo, la cooperativa de segundo grado de Torre del Campo. En la modalidad de ecológico está el Soler Romero Ecológico de la empresa Alcanova de Alcaudete. Este año destaca la presencia de dos cooperativas en unos reconocimientos que suelen quedarse en manos de almazaras privadas. Enseguida les contamos más detalles de estos y otros asuntos. Los titulares antes de entrar en contenidos. Total transparencia en la Diputación Provincial de Jaén. Esta mañana se ha presentado el portal web en el que cualquier persona va a poder consultar información sobre la gestión de los fondos públicos. Balance de la gestión económica realizada durante el presente mandato municipal por el equipo de gobierno del Partido Popular en Úbeda. El alcalde ha valorado hoy los datos que arrojan una de las premisas de su programa electoral. Seguimos a vueltas con la Catedral de Jaén. Tienen en previsión la celebración de un congreso internacional con expertos mientras el Partido Popular de Baeza piensa que toda la polémica responde a una estrategia de desgaste del PSOE. Saturación en los hospitales de nuestra tierra. El San Juan de la Cruz de Úbeda es el que peor panorama presenta con la instalación en las últimas horas de las llamadas camas X. Ayer se contabilizaron 146 urgencias a dos semanas de que lleguen los picos altos de la gripe. Una demanda que pone sobre la mesa el Satche. Total transparencia en la Diputación Provincial de Jaén. Esta mañana se ha presentado el portal web en el que cualquier persona va a poder consultar información sobre la gestión de los fondos públicos. Medidas que se agradecen especialmente en tiempos como estos. Contratos, facturas, subvenciones, convenios, declaraciones de bienes de los diputados o sus retribuciones, entre otros datos. Un portal de transparencia que llega y de ello presumen desde el organismo provincial 11 meses antes de que las leyes estatal y autonómica así lo exijan. Una acción que, según decía el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, se pone en marcha en uno de los peores momentos para el prestigio y la credibilidad de la gestión del dinero público. Cualquier ciudadano jienense o de cualquier lugar que quiera acceder o conocer un contrato, una factura del tipo que sea o para lo que sea, subvención, convenio, declaración de bienes de los diputados y de las diputadas o de sus retribuciones, entre otras cosas, lo puede hacer a partir de este momento. De esta manera, los ciudadanos y ciudadanas pueden saber cuánto, de qué manera, para qué o quién recibe hasta el último euro que administra la Diputación Provincial de Jaén. Con este portal no solo damos cumplimiento a la normativa autonómica y estatal, y lo hacemos con 11 meses de anticipación, sino que también vamos más allá. Las secciones del nuevo portal de transparencia cuentan con tres líneas principales. La publicidad activa de la información que aparece ya recogida en el propio portal, el derecho ciudadano a solicitar información de cualquier asunto que le resulte de interés y para lo que se facilita el trámite, y un tercer apartado específico que se denomina el presidente responde y que permitirá plantear las cuestiones que consideren oportunas. Veinte días tendrán los mandatarios provinciales para responder. Balance de la gestión económica realizada durante el presente mandato municipal por el equipo de gobierno del Partido Popular en Úbeda. El alcalde ha valorado hoy los datos que arrojan una de las premisas de su programa electoral. La mejor gestión económica de la historia democrática de la ciudad, palabras del primer edilúvetense José Robles, que ha incidido hoy en la transformación del ayuntamiento en una entidad sostenible, fiable y saneada. Destacaba la rebaja del remanente negativo de tesorería en estos años, que ha pasado de 29 millones de euros de deuda a unos 2 millones a día de hoy, reducción de la póliza de crédito, del IBI y una media de 25,8 días en el pago a proveedores, que ha permitido el mantenimiento del empleo local. Robles ha puesto igualmente el acento en las gestiones realizadas para el pago de la deuda de los terrenos del Parque Norte o la compra de terrenos del ferial. Que gracias al plan de proveedores, de pago a proveedores de este equipo de gobierno de España, nos supuso pagar 13 millones de euros de deuda que había este ayuntamiento con los proveedores, ha supuesto mantenimiento de empleo, salvar muchas empresas que estaban a punto de la quiebra. Y eso ha significado que nuestros proveedores se hayan puesto al día y que gracias a la política de pago actual, ese periodo de más de dos años se haya convertido en 25,8 días de media. ¿Qué significa eso? Que si pagamos mejor, nos hacen más descuento. Si nos hacen más descuento, nos cuesta más barato el gasto corriente. Si nos cuesta más barato, tiramos de menos póliza. Por lo tanto, pagamos menos intereses. Eso es un bucle y eso es una operativa que poco a poco ha ido convergiendo a que este ayuntamiento, hoy por hoy, sea un ayuntamiento modelo y saneado. Decía que se ha eliminado la práctica habitual de gastar y que paguen otros, algo que según el alcalde ha supuesto un punto y aparte en la gestión económica municipal. Izquierda Unida ha dado a conocer los seis primeros nombres de su lista electoral de cara a las municipales del próximo mes de mayo, una lista paritaria que cuenta con representación de distintos colectivos de la ciudad. Una lista encabezada por el candidato Diego Martínez y seguida por Teresa Moreno, Luis Fernández, Ana Navidad, Salvador Herrera y Mercedes Carvajo. A partir de ahí habrá representación de la Asamblea de Parados, de las trabajadoras de ayuda a domicilio y de las asociaciones vecinales. Una lista elegida con un 91% de los votos. Por otra parte, Luis Fernández ha criticado lo que a su juicio fue una campaña orquestada desde la Alcaldía de Úbeda en contra de su persona en un asunto judicial con un miembro de Podemos y hacía referencia a la asistencia ayer del alcalde de Úbeda a los juzgados para declarar como imputado. Por lo tanto, yo no le voy a pedir la dimisión al señor alcalde, él sabrá lo que tiene que hacer, él sabrá lo que tiene que hacer y vamos a ver lo que pasa con la justicia, es la justicia la que tiene que decidir. Pero bueno, el que ayer lo mata, pues ayer lo muere, hay que decirlo, porque mucho darle y que sepamos, todavía le quedan tres o cuatro casos en este juzgado. O sea, tres o cuatro denuncias más que se harán con el tiempo. Y ya veremos a ver dónde acaba esto. Por lo tanto, yo creo que es muy hipócrita cuando lanzó una campaña en contra de mi persona, una campaña orquestada, y lo tengo que decir, desde el gabinete de Alcaldía, porque fue orquestada desde ahí. O sea, ellos sabían y tenían la sentencia antes del que les estaba hablando, y por lo tanto, yo creo que ahora hagan lo mismo. Al respecto, el alcalde uvetense, José Robles, no ha querido entrar a valorar este asunto. Ni hablo ni pienso hablar mientras esté el proceso, como viene siendo mi costumbre. IU ha puesto también hoy el acento en el barrio de la Alameda, critican que esta zona esté discriminada, dicen, por el equipo de gobierno, y que no se hayan articulado contrataciones con cargo a los planes de empleo para un barrio con una alta tasa de paro. Señalan que en este tiempo no se haya contratado a ninguna persona de esta zona, donde existe, según IU, más de un 70% de paro. Izquierda Unidad se pregunta si nadie de este barrio cumple con los requisitos para poder trabajar con cargo a los planes de exclusión social o de empleo joven de la Junta. Según el portavoz municipal, Diego Martínez, tampoco se han solventado aún las necesidades de este barrio, pese a los escritos vecinales presentados. A lo largo de este tiempo, el ayuntamiento ha convocado, a través de, bueno, ha convocado al ayuntamiento, con dinero de la Junta de Andalucía, unos programas de empleo, como han sido el programa de exclusión social para gente que no tiene absolutamente nada, y los programas de empleo joven para menores de 35 años. Bueno, pues hay que decir que este barrio, que tiene más de un 70% de paro, pues no han contratado absolutamente a nadie de este barrio. ¿Qué es lo que pasa? Es que en este barrio, que hay cerca de 7.000 personas, no hay nadie capacitado, no hay nadie que reúna los requisitos como para poder optar alguna de las plazas de las que se han ofertado. Ya decimos que está totalmente discriminado este barrio, no abandonado, está discriminado. Por tanto, bueno, señores, señores del equipo de gobierno, tienen que hacer algo. No pueden gobernar para una parte de la población sí y para otra parte de la población no. Actuaciones desde el área de mantenimiento para la mejora del acerado en la calle Manuel Barraca. Las obras estarán finalizadas para la próxima semana. Trabajos para la adecuación del acerado de esta calle, además de la sustitución de la tubería de agua potable por una defundición. Tal y como explicaba el concejal de mantenimiento, José Antonio Jiménez, se ha aprovechado para acondicionar una zona de estacionamiento para personas con movilidad reducida, además de incorporar mobiliario urbano y adecuar los alcorques. El acerado, aparte de darle la anchura que se le debe de dar, también se ha sustituido en vez de por bardosa, por piedra de la India, me parece que es. Piedra de la India. Y en fin, la verdad que se está quedando en perfectas condiciones. Esperemos. Porque cuando ya se limpie la calle y cuando eso, ya se le verá el verdadero aspecto en el que se queda, que la verdad que se va a quedar bastante bien. Prácticamente está casi terminado, quedan dos actuaciones, porque al sustituir la tubería de fibrocemento, pues había que cortar en la esquina de arriba y en esta de aquí y ya esperemos que acciona con este lado de tuberías, tanto la de entrada como la de salida, y en el momento que acciona las con este, pues ya termina de tapar las dos partes, tanto arriba como abajo, y ya prácticamente está terminado, porque el acerado ya está hecho, ya está lecheado, en fin, quedan nada más que esas dos pequeñas actuaciones, que yo me imagino que la semana que viene o la otra, lo más tarde, esté ya esta calle transitable. Igualmente ha vuelto a insistir en la polémica suscitada con el asunto de la plantación de palmeras o Washingtonias en la avenida de la Constitución de Úbeda. El concejal, factura en mano, aclaraba que las cifras de gasto son las que dio en su día, alrededor de unos 2.000 euros todas las plantas, desmintiendo los datos que denunció la oposición. Les hablamos de otros asuntos. UPA va a pedir la revisión de la Ley de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor en diciembre de 2013, hace ahora ya un año. Así lo ha anunciado esta mañana su secretaria andaluz, Agustín Rodríguez. Es una de las acciones que se van a poner en marcha desde la Unión de Pequeños Agricultores. Se trata de la petición para que se revise la Ley de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, ya que tras un año de su puesta en marcha, se siguen produciendo precios abusivos del aceite de oliva en cadenas de supermercados. Una ley que fue muy demandada en los últimos años, cuyos objetivos son los de proteger al agricultor frente a las malas prácticas comerciales y acabar con la conocida como venta a resultas en la que los productores entregan la mercancía a los compradores sin conocer el precio que van a recibir por su cosecha. Una vez más, nuestro oro líquido como oferta gancho y con precios por debajo de la rentabilidad. Por ello, desde la UPA, la petición que se cursa tiene que ver con un mayor control del cumplimiento de esta ley y la revisión de la misma. En Página Agrícola, recta final para el cierre de campaña en puntos de nuestra tierra como la Cooperativa La Unión de Úbeda, ha obtenido el 35% de la campaña anterior, algo más de 20 millones de kilos de aceituna. La Cooperativa Unión de Úbeda, a falta de que concluya esta semana de recepción de aceituna, que será más bien poca, unos ocho socios, los que hay pendientes, tiene prácticamente acabada ya la campaña de recolección y supone un 35% de la campaña del año pasado, una reducción muy importante que se traduce en algo más de 20 millones de kilos de aceituna. Pero es que a la poca aceituna se une otro problema más y es que está picada de mosca, por tanto, se trata de aceituna de mala calidad que no sirve para ser envasada. El presidente de la Cooperativa de la Unión, José Consuegra, no obstante, dice que la aceituna picual sí está siendo buena y de calidad. Explica que estar dentro del grupo de COS, con 130 cooperativas más, permite que el aceite picual sea de calidad porque hay zonas que están resultando buenas. Un repaso a los asuntos, a la vuelta de pausa, con más cuestiones. Hasta ahora. Seguimos con más cuestiones a vueltas con la Catedral de Jaén en previsión la celebración de un congreso internacional con expertos, mientras el Partido Popular de Baeza piensa que toda la polémica responde a una estrategia de desgaste del PSOE. Hoy se sigue hablando de la Catedral de Jaén y de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, así como de la posibilidad de organizar un congreso internacional en el ámbito de la Universidad de Jaén para dotar de solidez científica, histórica y patrimonial a dicho proyecto en su fin de relanzar el mismo y lograr la declaración referida por parte de la UNESCO tras la retirada táctica de la iniciativa el año pasado a raíz de un informe desfavorable de ICOMO. El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha criticado al alcalde de Baeza, Leo Cadio Marín, por ser, dice, el único ausente en la reunión que se celebraba ayer y manifiesta que pasará a la historia por haberle dado la espalda a la Catedral de Jaén Merced a una decisión unilateral de retirar su apoyo a la inclusión de la misma en el expediente de los conjuntos renacentistas. En este sentido, el Partido Popular de Baeza indica que todo esto obedece a una campaña del PSOE de Jaén de la que está siendo cómplice Leo Cadio Marín para desgastar a Fernández de Moya y a él como candidato del PP en Baeza utilizando el semi-enlace de la A32 y no apoyando la declaración de la Catedral. Calvente piensa que al PSOE solo le importan las confrontaciones y cree que Leo Cadio se apropia del Ayuntamiento de Baeza cuando hay otros grupos políticos como el PP que apoyan la candidatura, dice Calvente, y la apoyarán, sea quien sea, el alcalde de Jaén. Por cierto, que el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento baezano, Javier Calvente ha realizado hoy un repaso a la gestión de gobierno del PSOE al frente del Ayuntamiento de Baeza. Los populares tildan como el periodo más negro de la historia de la democracia los últimos ocho años de gobierno socialista y en los últimos cuatro junto a Izquierda Unida. Calvente criticaba que en este tiempo el actual alcalde, Leo Cadio Marín, ha prometido proyectos e infraestructuras que no han llegado a hacerse, como el nuevo mercado, el tranvía o el parque empresarial, entre otros. Cuestiones de las que nada se sabe por lo que ahora pedía explicaciones a los responsables políticos que entonces, según el PP, vendieron humo. Porque ¿dónde están ahora todos estos responsables políticos? Y concretamente, algunos, algunos, en concreto, el actual delegado provincial de Agricultura y Medio Ambiente, por entonces, delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, aquí, inaugurando, con el que fue consejero, Juan Espada, actual candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, aquí lo ven ustedes de la fotografía vendiendo el parque empresarial. Bueno, pues han pasado un montón de años. ¿Y dónde está esta gente? ¿Y quién le pide responsabilidad a esta gente? Y yo lo que le digo a los baezanos, que si están dispuestos a seguir sosteniendo y manteniendo con su voto esta gran mentira, pues al final llegamos a donde hemos llegado, a que el Ayuntamiento de Baeza está en quiebra. pese a la ayuda de casi siete millones de euros del Gobierno de Mariano Rajoy. No está para cerrar el Ayuntamiento porque, gracias al plan de ajuste y al plan de pago a proveedores, todas las personas han cobrado... Igualmente, hacía hincapié en la aprobación de los presupuestos para este 2015 en el Pleno del pasado viernes y al incremento que se ha producido en estos años, según los populares, en el gasto de personal en el Ayuntamiento o en el gasto corriente. Saturación en los hospitales de nuestra tierra. El San Juan de la Cruz de Úbeda es el que peor panorama presenta con la instalación en las últimas horas de las llamadas camas X. Ayer se contabilizaron 146 urgencias y eso a dos semanas de que lleguen los picos altos de la gripe. Una demanda que volverá a poner sobre la mesa el SATSE ya que, a su juicio, los centros no están preparados para situaciones de este tipo. Los primeros casos de gripe ya han comenzado a llegar a los hospitales de la provincia, aunque según las previsiones de las autoridades sanitarias, los picos más altos se darán en la última semana del mes de enero. Este año, con la previsión de que su incidencia sea menos virulenta que el año pasado. Pero, de una forma u otra, desde el Sindicato de Enfermería, el SACSE, se teme a que, con el incremento de casos, se produzca un colapso en los hospitales, de los que dicen no están preparados para hacer frente a la demanda que se va a presentar. Así lo aseguraba para los micrófonos de esta casa el secretario de Acción Sindical del SACSE, Juan Ángel Sevilla, quien denunciaba que el SAS no ha cumplido por el momento el plan de mejora de urgencias con mayores dotaciones de personal sanitario. Por el momento, las enfermedades respiratorias son las que más se están tratando en urgencias motivadas, en su mayoría, por las condiciones atmosféricas que se están dando con ausencia de lluvias. Las urgencias del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda ayer se colapsaron según el SACSE todas las camas ocupadas e incluso en algunas habitaciones se ha tenido que instalar una tercera cama, las denominadas camas X. Saturación controlada en el San Agustín de Linares y menor demanda en el Complejo Hospitalario de Jaén, aunque la saturación de este se dio en la última semana. El próximo día 25 se vuelve a reunir en asamblea la plataforma de Jaén libre de fracking lo hará a nivel provincial en Jodar para determinar próximas movilizaciones. La plataforma de Jaén libre de fracking volverá a reunirse el próximo domingo 25 de enero en la localidad de Jodar al objeto de tomar decisiones en lo que se refiere a próximas movilizaciones tanto conjuntas como simultáneas entre las diferentes plataformas locales que se iniciarían con la llegada del carnaval. Además, en ese encuentro estudiarán llevar a cabo acciones judiciales contra los organismos implicados en el escenario que dicen hay ahora mismo y que tiene que ver con la derogación inmediata de los permisos de hidrocarburos Ulises 2 y 3 y la paralización del proceso de autorización de los nuevos permisos y mil C1, 2 y 3 hablan de la mentira constante en la que dicen se ha instalado las administraciones públicas para no dar explicaciones en la prepotencia porque manifiestan que desde la Dirección General de Energía y Minas se les excluye arbitrariamente como interlocutores válidos lo relativo a los permisos de la provincia de Jaén así como el aprovechamiento fraudulento de recursos públicos para satisfacer intereses privados como cuando no se utilizan dicen los datos de relocalización de los epicentros de algunos terremotos asimismo añaden y hablan de la negación sistemática del derecho a la información porque dice el portavoz Luis Villar se les deniega el acceso a ninguno de los 150 documentos existentes a finales del mes de octubre acerca de los permisos Ulises e Imilce por parte de la Dirección General de Energía y Minas dice el silencio cómplice de la Administración Central Autonómica y Provincial pero también de los propios ayuntamientos que según el portavoz Luis Villar callan mientras los trabajos siguen adelante mientras se les niega la información mientras la tierra sigue temblando en toda la provincia sin que parezca importar a nadie manifiesta el portavoz de la plataforma Página Cultural la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED en su centro asociado de la provincia de Jaén Andrés de Vandelvira conmemora este año su 30 aniversario programando para ello una nutrida agenda de propuestas culturales desde el patronato del centro asociado de la UNED Con ella se pretende no solo celebrar la onomástica sino también continuar avanzando en la apertura del organismo universitario y de su funcionamiento hacia la sociedad en la que conviven un claro objetivo de difundir las buenas prácticas formativas que vienen avalando a esta entidad desde hace años actividades que contemplarán reconocimientos institucionales tanto a los patronos como a la propia comunidad educativa a lo largo de las sedes actualmente implantadas en Jaén Linares Úbeda Andújar y Alcalá La Real con cursos de carácter literario y fotográfico teatro conferencias rutas culturales y visitas guiadas además de conciertos musicales entre otras citas la primera parada será esta misma semana se han programado dos funciones teatrales para los días 14 y 15 de enero en las sedes de Alcalá La Real y Andújar para poder disfrutar de la obra Don Dinero Teatro del Duende Las sesiones ambas gratuitas se van a desarrollar mañana en Alcalá La Real en un doble pase a las 12 del mediodía y a las 7 y media de la tarde y al día siguiente en Andújar a las 12 Y este pasado domingo se celebraba en Arroyo Frío en La Iruela el primer Canicross Sierra de Cazorla El Canicross es una disciplina deportiva joven en nuestro país pero muy consolidada en Europa Consiste en correr con un perro atado a la cintura con un cinturón y una línea de tiro que va hasta el arnés del can Habitualmente se practica sobre tierra aunque de forma ocasional se puede practicar también sobre nieve El Ayuntamiento de La Iruela en colaboración con el Club Deportivo Tricazorla organizó el día 11 de enero el primer Canicross que se disputó en la aldea de Arroyo Frío en el interior del Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas con un recorrido por senderos fantásticos junto al río Guadalquivir en un día soleado y con agradables temperaturas El primer Canicross ha contado con tres pruebas una de seis kilómetros para los más expertos con 40 participantes en línea de salida un recorrido bastante técnico con una bajada muy exigente y preciosos parajes en el que se llevó el primer puesto Julián de la Chica y su perro Kaiser del Club Tricazorla seguido de Manuel Jesús Conde del Triatlón Jaén y en tercer lugar Alejandro Parra del Cazorla Aventur en categoría femenina destacó Laura Granado del Tricazorla con su Doberman Orejas quedando segunda Elodia Chorques de Andalucía K9 y tercera Olivia Pamos la segunda carrera fue la modalidad popular de dos kilómetros donde el recorrido se inició en Arroyo Frío hasta el puente del río Guadalquivir tuvo corredores de la talla de Javier Ávila que cedió su primer puesto al joven Jorge Galdón y la primera fémina Lucía Campos los más pequeños realizaron el Chiquicross de 500 metros por las calles de la aldea de Arroyo Frío donde se unieron con los padres y finalizaron todos en una carrera muy divertida logrando entrar en Meta Omar Arenas y Rosa María Cruz como primeros en cada categoría todos recibieron sus correspondientes premios trofeos para los corredores y pienso para los canes el evento contó con una gran participación y apoyo por parte de patrocinadores y colaboradores y lo recaudado por las inscripciones y donativos irá destinado a Asama la protectora de animales de Cazorla cabe destacar que la ocasión se aprovechó para dar charlas de concienciación sobre la tenencia de animales conductas y comportamientos adecuados con los perros y se expusieron perritos en busca de hogar todo por el mejor amigo del hombre también en el deporte más saludable Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo martes que dejamos con cielos poco nubosos y brumas matinales temperaturas mínimas que llegaron en ascenso con 5 grados y heladas débiles en algunos puntos y máximas sin cambios en torno a los 16 los vientos fueron flojos variables con intervalos de componente oeste por la tarde para mañana miércoles previsión de la agencia estatal de meteorología de cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas brumas matinales y en el mercurio temperaturas sin cambios valores que oscilarán entre los 4 y los 15 grados y vientos que se esperan variables flojos nos vamos a ver nos vamos nos vamos nos marchamos con imágenes y con música en este caso la del recital que ofreció ayer el alumnado del conservatorio de música Bartolomé Ramos de pareja de Baeza lo hizo con motivo de la visita inaugural al centro de la presidenta de la junta de Andalucía Susana Díaz con ellos y con su música nos marchamos gracias como siempre por su confianza y buenas noches y Jason en este caso lo es es evidente de la que de la y y Gracias por ver el video.